Música Estrellas del cielo, arenas del mar, arenas del mar Estrellas del cielo, arenas del mar, arenas del mar Comparte ese tenegrito, intentando llorar con el corazón Comparte ese tenegrito, intentando llorar con el corazón Si el hombre pudiera sus penas llorar, sus penas llorar Si el hombre pudiera sus penas llorar, sus penas llorar Tal vez aumentaría en las aguas del mar, de tanto llorar Tal vez aumentaría en las aguas del mar, de tanto llorar Como esta canción, saludamos amigosas producciones Música Arriba y escucho, Perú Música Que sigan los éxitos Música Vamos a ir Música 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 Llorando cogí la trufa y llorando el papel, llorando el papel Para escribirte en el grito, cartitas, mi amor, con el corazón De grito para escribirte, cartitas, mi amor, con el corazón Llorando cogí la trufa y llorando el papel, 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 llorando el papel Y las Llorando cogí la trufa y llorando el papel, llorando el papel, llorando el papel, llorando el papel, llorando el papel La vida es perdido, ahora sabré yo que atiende, la vida es perdido. ¡Eso! ¡Con mucho cariño! ¡Para mi público, lindo! ¡Suscríbete al canal!